muy buenas ya estamos aquí con otro vídeo más de bloques de estos bloques de juegos arcade que tiene la superconsola x voy a empezar con uno fuertecillo este que es bastante con nunca los he jugado la verdad yo de arcade he jugado algo pero así famosillos como este por ejemplo el snow bros mucha gente le tiene mucho cariño vamos a darle caña y a ver qué tal yo el doble drago alguno de naves green beret es que yo creo que la verdad que todo esto me gusta mucho claro porque son recuerdos y eso pero yo es que mi época realmente cuando empezara con los videojuegos fue con el street fighter en arcade y a partir de ahí ya fue la super nintendo porque la super nintendo salió con el street fighter y ahí fue donde empecé vale disparo con b o círculo esto que tengo que hacer vale vale eliminarlo es así no es que creo me hay supongo yo que tiene que haber una manera de si los mal si los pillo todos vaya arriba supongo que te consigo más puntos no es por probar he dicho que yo de estos juegos ahora no por ejemplo si vale vale tienes que buscar la manera de de conseguir los máximos puntos posibles claro soy malo tío Vaya hombre Ya ves que soy muy malo A ver, el volumen de la televisión está bajito A ver si así no se acopla tanto con el micro No sé cómo se oirá, por eso también Venga, le voy a pause y pasamos al siguiente videojuego Vale, el siguiente es este Super Burger Time Ya digo, son videojuegos curiosos Que los veo en videos por internet Y me llaman la atención Y digo, venga va Hay muchos que sí, que son conocidos Pero bueno Si es por tener algo de arcade en el canal Ah, tengo que chaparlo No me queda ya, sal Qué malas las verduras, eh Cómo Cómo me atacan Qué es esto Al chalero Al chalero Ah, que cojo cosas por aquí Anda Que tal, que tal, que tal, que tal Oh madre устали Que tal, que tal, que tal, que tal Que tal, que tal, que tal Este pues es chungo, eh Míralo No he conseguido hacer hamburguesa Venga, pues eso, le doy a la pausa y al siguiente vídeo Vale, el siguiente es este Superbank ¿Quién no conoce el Superbank? Este sí que jugaba ¿Qué recuerdos, eh? No, este Vale, con el veo círculo Y también dispara, ¿no? Así ¡Hostias! Pues sí, sí, sí que jugaba, sí Ya ves Mola, mola Bueno, pues es lo mismo Le doy al pausa y pasamos al siguiente videojuego Vale, el siguiente es este A Bengi, a Bengi, a Bengi, ¿cómo? A Bengi, Spirit Ya sabéis que yo siempre... Vale, con el AX Siempre... Siempre... Femenino Vale, salto con A o X Pero va por tiempo, ¿cómo va? No, 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 no... Y en la otra Como lo haré, con el Cien No, 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 no... Chico Es que no malo, no sé qué tengo que hacer. ¿Se me ha ventranzado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, venga voy a ver el siguiente videojuego y último. Vale, el siguiente y último es este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, tienes que ir jugando y saber para cada campanita que poderte dar y esas cosillas. Yo no me he puesto, ¿sabes? En su época me gustaba, además Konami. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!